Vamos a ver cómo cambiar el volumen con las teclas que queramos y lo vamos a hacer con un programa gratuito que está en la Microsoft Store, que además de Microsoft. Vamos a la Microsoft, buscamos Microsoft PowerToy, la instalamos, a mí me sale instalada porque ya la instalé antes, así que bueno, ustedes pondré a instalar. Una vez que la tenga instalada, van a guardar el sistema, sobre su icono que es este, clic derecho del ratón, luego clic izquierdo para entrar a configuración. En la sección de general os recomiendo tener lo de ejecutar como administrador activado, también ejecutar al iniciar. Bueno, vamos ya a la herramienta en concreto que necesitamos, que es la de administrador de teclado. Activamos este interruptor, por si no lo estuviese, que ya no me acuerdo cómo venía por defecto. Vamos a hacer clic en reasignar una tecla, aquí, le damos al más, buscamos una tecla para subir el volumen o para bajar, también podemos darle a seleccionar y directamente pulsar una tecla, que es la que se quedaría para la acción que hemos descrito. Le damos a aceptar, y ahora en esta parte se trata de buscar la acción de subir volumen o de bajar, según te interese. Voy a poner volumen up, y luego nos quedaría para bajar el volumen, que sería igual. Le damos al más, seleccionamos la tecla que queramos, y aquí buscamos volumen down, que es lo que nos quedaría. También podremos poner una para establecer el mute, si quisieran. Vamos a darle a aceptar, continuar de todos modos. Aquí tengo una lista con todas las teclas que tengo reasignadas, entonces ya sólo quedaría comprobar si sube y baja, en mi caso sí. Y nada, coméntame en el tuyo si sí o si no. Nada más, un saludo y buen día.